Hola, muy buenas chicos, muy buenas, aquí estamos otra vez en Drawn's Dogma Dark Arisen Vamos a continuar con nuestra misión en el capítulo titulado El Bosque de la Bruja, que lo habíamos dejado justo a la entrada Vamos a explorar el Bosque de la Bruja que probablemente nos lleve un ratillo porque me pierdo con facilidad Y este bosque como os dije al final del capítulo anterior, no hay mapa, no hay mapa, tenemos que explorar a ciegas Y tenemos que encontrar la casa de la bruja para encontrar un remedio para nuestra dolencia, que es la pedazo herida que tenemos en el pecho Y tenemos que ayudar a Kina, que estaba ahí justo delante, así que vamos a ir a hablar con ella Vamos a encender la linterna porque aquí hay bastante oscuridad y creo que se ve un poquito mejor Venimos con la linternita Y vamos a ver a Kina, que además podemos hacer un par de cosas Si ahí está la mujer, ya lo sé, chico Hola, Kina Si, he venido a por ti Claro que te acompaño Vamos, tenemos que buscar a la bruja Kina, espérate Podemos darle regalos a Kina, ¿vale? Si le damos varios regalos Si le vais dando regalos, la activaréis como romance en un momento dado de la aventura, ¿vale? No sé, filete curado de bestia, todas las cositas que llevéis Yo le doy de todo Yo le voy soltando de todo De todo, de todo Y así subimos la afinidad con ella, ¿eh? Todo lo que podáis, se lo vais dando ¿Ves? Ahora ya se ha escuchado ¿Habéis escuchado el ruidito? El prr-bing ese Pues ahora es que ya tiene bastante afinidad Yo por si acaso siempre le doy de más Porque yo soy así O sea, le doy todo Ya se ha oído el ruidito Ahora cuando hablamos con ella cada vez Fijaos Cada vez que hablamos con ella Espero que la cure ya porque se está volviendo loca Paula para curarla Ahora veréis ¿Veis? Ya se oye el ruidito Eso es que ya hemos subido la afinidad ¿Vale? Con ella Así que Eh, la leche para mí Leche de papa robusta para mí Así que Eh, por ahora va bien ¿Vale? Ya tenemos el punto donde lo queríamos Aquí, si no recuerdo mal Había saurios Por esta zona también ¿O no? No Simplemente hay un río ¿Vale? Tenemos que seguir y tenemos que encontrar Nos damos al jabalí Fuera jabalí No acuerdo que nos daba el jabalí Creo que había una misión de matar jabalís también Son Eh, secundaria De esas Y luego hay estos postes Que son los que provocan Que no haya mapa ¿Vale? Si rompemos este bosque Ahora como veréis De repente aparece el mapa ¿Vale? Por un trocito Aparece un trocito de mapa Bueno, vamos a seguir el camino Que por ahora es lo más sencillo Es bastante fácil perderse en este bosque Eh, hay bastantes Fantasmas Eh, lobos Etcétera Ya tenemos varios caminos Y además Justo es la zona Que ya no hay mapa Pero bueno Seguir por aquí No recuerdo muy bien Aquí tenemos lobos Oh, 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 oh A la maga A la maga A la maga Fuera ¿Dónde vas tú? Atar al lobo Los colmillos son interesantes Tenemos al guerrero Bastante tocado, eh Con la vida bastante baja La mierda al lobo Vale, perfecto Este caminito nos llevaba A algún sitio interesante Es más que probable Así que vamos a mirarlo Vamos a A rebuscar Por todo, eh Arañas Arañas por todo Vale, aquí tenemos Remedios verdes Que nunca está de más Llevarlos Salimos a otra zona Diferente Muchos lobos Hay muchísimos Por esta zona Pero por todo Por todo, eh Kina sigue por ahí atrás Oh, vaya bocado Me ha pegado el lobo Chaval Y además aquí tenemos Unas arañitas Que nos van disparando Veneno desde arriba Bueno, yo no puedo Fuera, lobo Mira, el fragmento de la falla Fragmentos de la falla Están muy bien Creo que ya no hay más cosas Por ahí Mira por este camino Otro lobo Ah no, lo ha matado Lo ha matado Paula Al lobo Vamos a mirar por aquí Hay un gran lobo Creo que es Vale, fuera Hemos acabado La misión de los lobos ¿Vale? Y aquí tenemos ¿Por qué he cogido El pico? Porque cuando nos encontramos Piedras de estas Podemos extraer minerales ¿Qué hacemos? Extraendo minerales Mejorar las armas Las armaduras Y todo Con estas piedras Podéis extraer minerales Por eso hay que llevar Siempre un pico encima Lo dije al principio En el primer capítulo Que había que llevar Un pico encima Y es justo para eso ¿Vale? Ahora hemos encontrado No hemos encontrado El primero No os lo he dicho Hasta que no hemos encontrado El primer mineral Pero bueno Tampoco lo iba a decir antes Vale, aquí Hay oro No, setan no Oro Monedero grande Vale, ahí tenemos Otro Otro Oroclus De esos chungos Aquí había fantasmas Creo que recordar Creo que por aquí había fantasmas Y era un poco complicada La zona Porque Por eso me he puesto El sagrado ¿Vale? ¡Wow! Cabrón A ver Hay que romper esto ¿O no? No era esto Lo que había que romper Me parece Ahora me he equivocado Pero te quejita De en medio Golega Madre mía Pínchale ahí La cara ya Hostia No lo había visto Ese lobo Fuera lobo Voy a ir chocando Con la peña Todo el rato Tío Ahora fuera Ir pillando las cosas ¿Eh? Ahí fuera Ahora sí Ahora sí Ahora esta parte del mapa Ya queda descubierta ¿Vale? Hemos descubierto este trozo Nos hemos dejado Porque hemos cogido Un atajillo No Os hemos dejado Una parte del mapa Sin descubrir ¿Vale? Sigue un poquito Y si vemos la casa de la bruja Nos volvemos para atrás ¿Vale? Las putas arañas Dando por culo Disparando mierdas De las suyas Aquí No sé si hay más arañas Por aquí Dando por saco Vaya Están por Por todas las Estas están colocadas Para tirarte Venenito Y esa mierda ¿Vale? ¿Qué es eso? Por aquí Ya casi Llegamos a La casa de la bruja Me parece Sí Igual tendría que Volver para atrás Para terminar De explorar el bosque Sí Porque por ahí Ya está la casa ¿Veis? Esa es la casa de la bruja Pero no vamos a ir todavía ¿Eh? No vamos a ir todavía Porque tenemos que terminar De explorar el bosque Obviamente No quiero irme Sin explorarlo todo Porque hay bastantes Cosas que ver todavía Aquí tenemos un cofre Que contiene Zapatos de mago ¿Vale? Zapatos de mago Se los vamos a pasar A Nuestra amiga Zapatos de mago Se los vamos a dar A Paula Que le van a ser Más útiles Que a nosotros Si ella lleva Botas de cuero Vamos a equipar Los zapatos de mago Que irán mejor A ella Que a nosotros Y nosotros Vamos a volver Hacia atrás Para tratar De encontrar Otro caminito Con más cosas Que nos hayamos dejado ¿Vale? Venga Vamos por aquí Aquí tenemos otro cofre Por eso venía Por aquí arriba Pendiente inquieto Vamos a ver Que era el pendiente inquieto Vamos a ver Vente mágico Que brilla con la luz extraña Aumenta la resistencia Al sueño Perfecto Se lo vamos a dar A Paula Para que ella Sea resistente Al sueño Y Sea más resistente Al sueño Y por si la duermen Ella pueda Por si nos duermen Ella pueda seguir Curándonos Es interesante Mira Aquí tenemos más mineral Mineral hay que picarlo Siempre Porque luego Nos va a ir súper guay Para mejorar las armas Y todo esto ¿Vale? Muy bien Luego ya se lo paso A algún Algún compa Para que lo cargue él Vale Vamos a volver Para atrás ¿Eh? Vamos a volvernos Para atrás Por donde hemos venido Mira Por aquí era A ver Déjame ver Sí Justo aquí Teníamos el camino Este Del boquete ¿No? Este es el camino Del boquete Sí Vale Hemos salido por aquí ¿Vale? Pues ahora vamos a ir por aquí Para explorar El otro trozo Del mapa Si encontramos Aquí hay más Putas arañas No puedo subir A matarlas Coño A ver si llego No Fuera arañas ya Leche De arañas Tenemos hecho mistos Al guerrero ¿Eh? Vale Por aquí era El otro caminico ¿No? Sí Por aquí era el caminico Este Tenemos que encontrar La parte Por donde A ver Aquí Vamos para arriba Vamos para arriba Es que ahora no sé Donde estaba El otro Que quitábamos El El rollo Este De 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 la oscuridad Del mapa ¿Sabes? Lo tenía por mucho Más grande La primera vez Que jugué al bosque En el bosque este Tampoco lo tenía yo Tan cortito El bosque Vamos por aquí Aquí estaba El camino Este Donde estaba El primer Vale Aquí otro camino Correcto Correcto Aquí hay otro camino Aquí hay otro camino Fuera lobo A pescar el lobo ya Pues el lobo se ha ido A la mierda Pero eh Me encanta que se me ponga El guerrero siempre Delante Tío Sin Sin descanso El lobo delante El guerrero delante Se ha ido el lobo Vale Tenemos aquí Unos cuantos goblins Unos cuantos lobos Dos lobos Muertos Hemos subido de nivel Han matado Nuestra compa Los Los putos goblins Levanta amiga Vale Aquí tenemos remedios verdes Aquí En esta zona Había Un par de cosillas Vamos a buscar Por aquí Y te deberíamos encontrar Por aquí A ver Vamos a mirar Desde arriba Con perspectiva Vale Ahí abajo No me acuerdo Que había Pero vamos a ir a mirar Ahora eh Vamos a ir a mirar Ahora Que había Porque no me acuerdo Vale Mira ahí tenemos Lo del Fuera lobo Fuera Vale Ya hemos quitado Lo de la luz Vale Ahora ya volvemos A la luz Lo del mapa Ya tenemos El mapa Hecho Aquí Vale Fuera A la mierda Ya Han abierto El cofre A su rollo Vale Y aquí Ya tenemos El mapa Abierto Por aquí Para verlo No hay más Realmente El bosque Es esto Vale O sea Es esta zona Y podemos meternos Para acá Para ver Otra cosita más Y poco más Ahora nos bajaremos Al agua Para ver Que había por el agua Porque no me acuerdo La verdad Vamos a bajarnos Al agua Y miramos Que había en el agua Porque no me acuerdo Pero es que ahora De noche Es un poco complicado No Ahí había un precipicio Creo Si Ahí había una cascada Vale Tampoco es que hubiera Mucha cosa Por aquí Por el agua Lo que pasa es que Se nos va a oscurecer Todo Si nos metemos El agua Vamos por la orillica Fuera Goblin Se han mojado A base de bien Estos compis Vale ¿Qué tenemos allí? Allí tenemos La otra Vamos a esperar Los aquí Que vengan Fuera Fuera Goblins Todos muertos No había mucha cosa Aquí Igualmente Vamos a comprobar Que no haya nada Pero creo que no había Demasiada cosa Por aquí Hay unos minerales Para picar Los tenemos aquí Lo malo es que A veces te salen piedras En lugar de minerales Simplemente Te aumentan el peso Vale Se nos ha mojado La linterna Esto puede pasar Más como es de noche Es complicado De ver Vamos a ponernos La linterna Otra vez Esto es un rollo Porque tenía que tener Una opción De encenderla ¿Sabes? Ahí La verdad es que Por esta zona Si que no me acuerdo Que había No me acuerdo mucho Que había por aquí Pero bueno Vamos a verlo No me acuerdo que había Porque a lo mejor Estamos viniendo Y luego no hay nada También os lo digo A ver Aquí hay más Más camino Vamos a ver Que hay por aquí Ah mira Aquí no es que haya Más camino Es que hay un cofre Un cofre ¿Veis? Aquí hay un cofrecito Con brock el mágico Esto es para Esto es para Caballero místico Vale Esto es para Caballero místico Que ahora mismo Está bien Es un buen escudo Joder Es que estoy atontado No sé por qué Tengo que hacer La flipada Vamos a encender La linterna Otra vez Encendemos La linterna Oh Que me pilla Coño el lobo Ahora lobos Vale Seguimos explorando La parte del río Que es la más Complicadita Más que nada Porque es de noche No es que sea Complicada en sí Pero como es de noche Se hace complicado Por el asunto De que se nos Se nos Va la luz Todo el rato Con el agua No veo a los lobos Ahí está Fuera De otro lobo Fuera por aquí Que me lo cargo Vamos subiendo de nivel Está muy bien Porque vamos subiendo Bastante de nivel Por aquí Es una zona De nivel Un poquito alto Vale Aquí ya no hay nada Aquí ya sí que no hay nada Pero antes de que me tires La cura Joder Bueno vale Pues nada Que tenemos otro camino Fantástico Que no es otro camino En sí Que lo que hemos hecho Ha sido subir el río Y llegar hasta aquí Que era al principio Vale No llega hasta aquí Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Volver sobre nuestros pasos Hasta aquí Para intentar descubrir Este trocito Vale Que es lo que nos falta Del mapa Vamos allá Vamos allá A terminar de descubrirlo Siempre Siempre El ciclo de día y noche Es bastante amplio Y se te hace bastante de noche Vosotros en el vídeo Seguramente No lo veréis tan oscuro Como yo Porque lo grabo un poquito Con más luz De lo que juego yo normalmente ¿Qué pasa? El camino es este ¿Qué pasa? Que Yo lo veo Totalmente oscuro De hecho No veo nada de fondo Solo veo lo que está a mi alrededor Veo todo oscuro Me parece más interesante Juegarlo así Pero para vosotros Para que lo veáis más claro Pues Lo veo Lo pongo un poquito Con más luminosidad Y eso Vale Fuera lobo Ya El slate este se ha tomado algo Porque le ha subido la vida ¿Sabes? Vale El camino era este Por este camino Y luego recto Vale Y exploramos lo que nos falta Por aquí recto ¿No? Sí Por aquí Por aquí exploramos Lo que nos falta Ah vale Simplemente es que No es que tengamos un Un cirulo de esos Que no nos permite Explorar Es que No hemos pasado por aquí Nada más No tiene más historia el asunto Vale Y nada Nos lleva al hueco este Que ya habíamos ido Lleva al hueco este Donde estaba el cofre Que ya me hemos venido nosotros Vale Así que En principio El bosque Ya está todo explorado Vale Toda esta zona Ya está explorada Hemos recogido todo Y nos vamos a ir arriba Y a la casa de la bruja Vale Vamos a la casa de la bruja ya Y vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Que es ir a ver A la señora bruja Era por aquí Era para arriba Era por aquí Para arriba Puedo subirme aquí No Si Ahí está Los demás te siguen Si tú puedes subir Los demás En cuenta de la forma Y te siguen Vale No os preocupéis Por eso Pada oxidada Ay que plastas Tío Con el Con el rollo este Mira Se lo voy a dar A Lía No No se lo puedo dar Pues nada No porque no se lo puedo dar Vale Eso es un fantasma Estos son Claro Solo salen de noche Los fantasmas Salen de noche Y los tenemos aquí Bien metiditos Vale Ahora los tenemos aquí Porque se nos ha hecho de noche No se como darles Porque no me acuerdo Como darles Es complicado darles Hay que ayudarle También te da un ítem Que solo dan los fantasmas Son complicados De acabar con ellos Si no tenéis magia Me parece que no le hacíamos daño Vale Otro fuera Mierda Nos hemos He estado usando habilidades A casco porro Vale Tenemos Otro que le ha pillado El fantasma Otro fuera Vale En principio Creo que hemos terminado Con todos los fantasmas O no No Queda este Es que casi no le hacemos daño No se donde queda El fantasma Ahora Acabad con el fantasma Ya Chicos Vale A la mierda El fantasma Ya Muy bien Hemos acabado Con él Vale Pues aquí Habéis visto Una pelea Contra fantasmas Fantásticamente Y ahora ya Pues nos vamos Hacia la casa De la señora Bruja Bueno Ahí hay un trozo Que no hemos explorado Que pensaba Que era donde estaba La casa Pero no Este trocito No lo hemos visto Que es justo aquí Justo aquí Que realmente No hay nada O sea Pero bueno Era para terminar De explorar el mapa Y que esté todo explorado Tampoco pasa nada Vale Vámonos para la casa La bruja Que era justo por aquí Había que seguir El sendero Vamos Creo que era por aquí Ahora estoy un poco perdido Porque con la oscuridad Es un poco complicado Ah si mira Aquí está El sendero Nos llevaba A la casita De la bruja Si si correcto Es justo aquí Vamos allá Hemos llegado de noche Nos ha hecho de noche Es que es bastante largo El camino Hacia la casa Si no Si quieres explorarlo todo Y eso Aquí me acuerdo Que había algo Esto parece interesante Eso parece que no No hay una puerta común Y una puerta Que no podemos acceder Todavía Más tarde si Más tarde podemos acceder A esa puerta Y hay un par de cosas Interesantes dentro Pero no os rayéis Con esa puerta Porque no podéis entrar Hasta que no hayan pasado Varios actos ¿Vale? Para que no hayáis avanzado Bastante en la historia Esa piedra Que no se quita de ahí Y no podéis entrar En la puerta Aquí tenemos varias cosas Tenéis que acordaros De coger un par de cosas Que hay dentro De la casa Que yo la primera visita No las cogí ¿Vale? Que Bueno ahora Se activa la escena Esta es la bruja Que es una niña ¿Vale? 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 ¿Una gran mujer de la edad ¿Para que podrías haber visto? ¿Vale? 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 ¿La gran madre? Sí. ¿Dónde podríamos encontrarla? Puedo preguntarle a su ayuda en una cuestión grave. Ella está muerta. Ella murió. Como debemos. Oh. Entonces, ¿sabes que eres del dragón? ¿Puedes leer la palabra? Gran me dijo. La diálogos sabe. El dragón. El dragón. El dragón. La verdad. Los que buscan la verdad, fuera de la diáloga, son heredas. Entonces... Entonces, ¿la gran madre te dijo no del dragón? Que la diáloga te puede dejar? Sí. Los diálogos son un poco... Parece que debemos convertirnos en la fe, si pudiéramos aprender más. Tienes nuestras gracias. Te dejaremos en paz para volver a nuestra ciudad. Tienes que recoger esto. Que es importante. Bueno, vamos a quitarle el jugo de papa robusta. Interventivo que lo he cojado tú. Y esto. Esto es súper importante. El ídolo de bronce. ¿Vale? El ídolo de bronce. Es súper importante. Figura requerida para hacer negocios con un maestro artesano. Está hecha de bronce pulido. Esto es para que los vendedores nos vendan mejores ítems. ¿Vale? Nos lo pedirán. Es decir, cuando llegue un determinado momento con los vendedores que nos venden armas, armaduras y tal. Nos dirán, si quieres que te venda mejores cosas, tienes que traerme un ídolo. Este es uno de ellos. ¿Vale? Así que de entrada ya tendremos un ídolo. Vamos a añadir el aceite. Una botella. Interna. Interna. ¿En qué estado está? Una le podemos meter más. Ahora tengo la linterna llena. ¿Vale? Y con las botellas vacías. Ah, no, no. Vale, como no tengo botellas vacías, bueno, da igual. Tenemos un pico aquí. Otro pico. Para el que no haya cogido picos, tenemos un pico aquí, ¿vale? Pero eso es súper importante que lo cojáis. El ídolo estaba justo en esta ventanita, ¿vale? No, en esta. En esta estaba. Tenéis que cogerlo, ¿eh? Porque si no, luego el segundo nivel de armaduras nos lo venderá el tipo este. ¿Vale? Toma el remedio verde y vamos a tomárnoslo, ¿vale? Vamos a tomarnos un remedio. Para que nos suba la vida a tope. ¿Vale? Y vamos a darle, mira, vamos a darle un par. A Leah. Y un par a Slade. Para que se suban la vida a ellos. Se lo tomen y se suban la vida. ¿Puedo... ¿Puedo... ¿Puedo conocerte? Te parece... familiar. Nada. Hemos terminado aquí. Ahora sí que ya no hay nada más que hacer aquí. Y nos podemos ir, ¿vale? Eh... Había un camino. Para irnos de aquí. Que es por aquí. No, por aquí no. Por aquí arriba. Por aquí arriba. Tenemos que ir por aquí arriba. Y salimos, ¿vale? Vamos a ver si podemos coger esto. Que no me acuerdo que había. Pero era... Guay. Esto. No. Ah, no. No. Esto era en Dark Souls. Jeje. Lo del nido era en Dark Souls. No me hagáis caso. Uy. Ahí se va. Es por ahí. Lo que pasa es que esto se ve mucho mejor cuando es de día, ¿sabes? Así que yo no he visto una mierda. Porque es totalmente de noche. Vale. El late ya se ha tomado un remedio verde y se ha subido a la vida. Lo que pasa es que la noche es mucho más larga que el día, ¿eh? Si os fijáis, la noche es bastante más larga que el día. Vale. Este caminito creo que nos tenemos que encontrar con ella y charlar con ella un momentito. Si por aquí. Vale. Subimos arriba del todo. Perfecto. Este camino, en principio, no hace falta que estéis muy atentos como en el resto del bosque. Porque creo que no tiene pérdida, ¿eh? Si no recuerdo mal, este camino no tenía ningún tipo de pérdida. Era todo recto. Seguir el sendero. Y ya está. Vale. Tenemos aquí un par de cositas. No. Una caja. Pero yo paso un poco ya de esto. Ah, por cierto. Ahora que he visto lo de la piedra. Vamos a tirar las piedras a la mierda. Desechar. Esto lo desechamos. Esto también. Las piedras no las quiero parar. Vale. Al principio era por aquí. Salimos de aquí. Creo que nos encontrábamos a la bruja antes de irnos. Si no me equivoco hablábamos con ella. A lo mejor tengo el recuerdo un poco confuso. Muro de madera. Esto es otro escudo para un caballero de estos. Ahora tenemos que volver. Salimos bien cerquita de... Bueno, aquí los podemos matar tranquilamente, eh. Fuera. Fuera, lobo. Fuera, lobo. Estamos al lado de... Estamos al lado de... De la entrada del este, eh. Estamos bien cerquita de... De... Del pueblo pequeño. Perfecto. Hemos acabado con otro. Hay muchísimos más enemigos por la noche, eh. El juego no se avisa nunca en balde. Joder, con el puto lobo, tío. Fuera. Trasgo. Vale. Lo tengo fuera y aquí tenemos el lobo. Que ya lo hemos matado. Vale, perfecto. Varios cofres por aquí. Que cada cierto tiempo los cofres se van... Se van... Se van... Regenerando, eh. Vale. Y ahora tranquilamente nos podemos volver al pueblo. A entregar nuestra misión. Porque hemos salvado a Kina. Aunque Kina no se donde cojones está. Pero la hemos salvado. ¿Sabes? Así que tranquilamente nos volvemos. Y entiendo que ahora ya se nos debe haber activado una misión que yo quería hacer antes. Pero creo que no. A lo mejor... Os digo una cosa. A lo mejor no se activa porque como le pegue un espadazo sin querer al tabernero. Esa misión nos la daba en el tablón del tabernero. Así que... Quizás... Quizás... No se active por eso. Vale. Que pesado con el atolón. Misterioso. Colegi. Vale. Lo primero de todo. Vamos a descansar. Eh. Primero de todo. ¿Por qué no te vas a deshaceler a tu casa? No. 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 Nunca lo podemos sacar de nuestros inventarios. Vale. Todo esto fuera. Esto me lo quito. Esto lo quitamos. Esto también. las setas, fuera. ¿Tú qué tienes? Basurilla. Tienes basura por todo, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Vamos a dormir hasta por la mañana. Muy bien. Hola. No quería decirme nada. Simplemente decirme hola. Es un tío muy simpático y muy agradable. Vamos a ver al alcalde del pueblo, que es el que nos va a completar la misión. ¿Vale? Alcalde del pueblo ahora mismo está... Alcalde del pueblo. Bueno, en su casa. Obviamente está en su casa. Saliendo de su casa debe estar. Así que vamos para arriba a hablar con él, a decirle que hemos salvado a Quina. Creo que era por aquí. Esa es la alcalde. Por aquí no era. Casa del pescador. Ah, no, que esa es mi casa, tío. Está en mi casa. Vamos para acá. Por aquí estaba la casa del alcalde. Creo que este trozo no lo vimos cuando hicimos el primer gameplay, ¿no? Puede ser. Puede ser, ¿no? ¿O no? No, sí, sí, sí. Salimos de aquí. Salimos de casa del alcalde. Vamos a ver al alcalde. Hola, señor. Señor, que hemos salvado a su hija. ¡Oh, qué bien se ve! ¡Oh, me he ciego! Como el alcalde. Pregue, perdí, perdí. Si acta la mentira, es solo porque la preocupación se desplaza su sentido. Ella es como tú en eso. Siempre se despegue sin tanto pensamiento. Más como la culpa de la parentación mal, lo que hace la culpa mía, ¿eh? Muy bien. Hemos subido otra vez de nivel. Nos han dado bastante experiencia. Muy bien, muy bien. Estamos bastante subiditos, ¿eh? La primera vez que jugué iba bastante más justo de nivel y cosas. Vale. Y no sé si se habrá activado la misión, pero yo creo que no. Yo creo que no se habrá activado, pero podemos mirarlo. No, que va, que va. Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. Es una misión que igual es un tanto secundaria. Simplemente es un poquito más de experiencia. Solo un ladrón por aquí. Tenéis que pillarlo. Está bien porque vais corriendo y tenéis que engancharlo corriendo al tío, que es complicado. La verdad es que es bastante complicado pillarlo. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué me vendes? Vamos a ver qué me vendes tú. Espada fiel es mejor que la que llevamos. Pero no quiero gastarme el oro porque... Porque te lo diré. Porque cuando lleguemos a Gran Soren nos vamos a pasar a guerrero. Así que por ahora no vamos a gastar nada. De dinerito lo vamos a guardar todo, ¿vale? En principio hemos acabado esta misión. Vamos a irnos al campamento. Vamos a irnos al campamento para continuar con nuestra misión. Porque ahora mismo ya sí que hemos terminado esta zona. Esta zona ya la dejamos por zanjada ahora mismo. Y vamos a irnos corriendo, corriendo, corriendo. Al campamento donde matamos a la sierpe, ¿vale? Que ahora mismo ya os digo. Es un poco rollo porque tienes que ir andando a todos lados. Pero más adelante, si no me equivoco, es que claro, cuando pillé la expansión la primera vez, Yo ya tenía el juego completado. Y me dieron directamente una piedra de transportadora que era muy cómoda. Tenía varias realmente y podías marcar en el sitio donde querías. Y usando la piedra de transportadora te transportabas para allá, para Gran Soren y tal. A lo mejor cuando lleguemos a Gran Soren nos la dan. Y tenemos el teletransporte a Gran Soren que sería la ciudad principal, ¿vale? Pero por ahora tenemos que ir andando a todos lados. Sí que es verdad que le da mucho más realismo al juego porque tienes que ir andando, como en cualquier otro lado. ¿Qué habría hecho yo? Pues obviamente yo sí que le habría metido un caballo, le habría metido algún tipo de montura en el juego para evitar esto, ¿vale? Para evitar los paseos estos innecesarios que tienes que darte. El tiempo que pierdes innecesariamente por dar paseitos, ¿vale? Pero bueno, esto ya son cosas que... Vamos a hablar con este señor. Vamos a ver qué podemos aprender de habilidades. Sobre todo las de... Mira, forma física la voy a aprender ahora para poder llevar más peso, que es interesante. Luego tenemos aquí barrido en retroceso. No, hacia atrás. Esto queda al cuerpo, el objetivo lo inmoviliza. El tiempo de descarga, una lluvia de golpes adicional. No, sacudida, colmillo, trazo un amplio arco ascendente. No me gustan estos ataques, ¿vale? Arremetida con escudo. No lo he usado prácticamente la arremetida con escudo, ¿eh? Fue arresguardada. Arremetida de... Desviar. Caída controlada. Estoque arremetida. Vale, por ahora no. Por ahora me voy a guardar. Porque realmente, como vamos a ser guerrero, me voy a guardar sus cosas, ¿vale? Silentium. Vamos con obra mágica al usuario que silencia a los enemigos que entran en ella. Vamos con obra mágica al usuario que ciega a los enemigos. Vale, es importante tener... Vamos a hacer la de obturación, ¿vale? A pillarle la magia de obturación. ¿Por qué? Porque es importante que... Es importante tener las magias para el control de masas. Porque hay momentos en los que hay muchos enemigos, ¿vale? Vamos a aumentar también lo de las curaciones. ¿Vale? Y fuego abierto de... También tenemos para mejorar el fuego abierto. Vamos a mejorarle la magia de daño que tiene ella, ¿vale? Que es el fuego abierto. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a equipar. Equiparnos cositas. La Falmon que simplemente la vamos a activar de forma física para que pueda cargar más. Y a ella le vamos a poner... Vamos a poner aquí la de santuario. No. Sí, 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 sí. Y aquí obnulación, ¿vale? Obnulación para cegar a los enemigos. Tenemos Beatitud. Que también será más puesto para que duren más. Me voy a preguntar a este tío que ahora no me acuerdo que era. Este señor que está aquí sentado. Arisen. Estoy honrado por hacer tu asuntos. Este palo es conocido como Jonathan. Todo lo que tengo, estoy dispuesto a ofrecerle. Solo pregunto una pequeña pagación de cristales de rift en return. Vale, este nos vendía para cambiar la actitud de nuestro peón. Vale. Sí, exactamente. Pigmento facial. Y esto para cambiarle. Vale, cutáneo. Bueno, sustancia que tiene la piel. Podrás usar la pantalla de edición de características de personaje. Vale. Estos son para personalizar a nuestro peón. ¿Vale? Está bien. No está mal. No está mal. Gafas negras. Anillo de estrella roja. Tiene la estrella azul. No me acuerdo que era para esto. Creo que esto al ponerlo hacía como un brillo. Bueno, esto son cosas estéticas. Unos aprendedores solo aceptan cristales de falla. Pero tienen objetos que no deberían ser en otro lugar. Tu peón principal obtendrá cristales de falla cuando viaja a todo el mundo. Se anima a otros a reclutarle. Vale. Era para esto. ¿Vale? Bueno, chicos. En principio vamos a dejar este capítulo también aquí. Hemos hecho el bosque de la bruja. Hemos conseguido varias cositas interesantes. Hemos subido bastante de nivel. Y en el siguiente capítulo cogeremos y nos iremos ya hacia Gran Soren con esta señorita. Así que lo vamos a dejar justo aquí. Nada, chicos. Lo de siempre. Ya sabéis. Si os ha gustado. Si os ha entretenido. Dale like y suscribiros. Gracias.